Hola Pumas, yo soy Angélica y hoy desde el gimnasio de la alberca de CEU te invitamos a que te quedes en casa y que fortalezcas tu cuerpo con estos ejercicios de gimnasia estática. Para este ejercicio te colocarás sentado con la espalda bien derecha y realizarás movimientos sobre una jerga de extender y flexionar las piernas. De esta manera fortaleces tu abdomen y estiras tus femorales y tus pantorrillas, fortaleciendo esta parte del cuerpo. Realizarás los movimientos 10 veces, descansarás y harás 3 repeticiones. Como viste los ejercicios que te trajimos hoy son muy sencillos y prácticos de hacer en casa con cosas que tienes a la mano. Si quieres cuidarte y cuidar a los tuyos quédate en casa no te detengas y síguenos en nuestras redes sociales.